Caruso Lombardi cuenta su pelea con Federico Belligoy. Me acepto la disculpa, lo mismo que me paso con Tapia, con Iván, yo lo fui a saludar y le dije, Iván, yo con vos lo conté, aunque no me gusto lo que dijiste por televisión, yo no te puedo contestar. Digo, yo la verdad, vos sos un pique, sos joven, sos jugador, me acepto la disculpa, se puso contento, Iván, que lo quería saludar, le dije, Iván, el problema es que yo tenía con tu papá, que nunca supe el problema del padre conmigo cual fue, Digo, pero yo te pido mis disculpas que me metí con vos, metiéndote, no conté ni hasta diez, hasta cinco conté, y te lo arrascó a ti porque, qué sé yo, no me gustó como hablaste ese día, pero no me tengo que meter con vos un pique, y yo te llevo cuarenta años, no. El día que ascendió Barraca fue eso, me acuerdo, sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces le pedí la disculpa de caso a Iván Tapia, pero algo de esto fue el sábado pasado. Ahora le pido disculpas también al hijo de este juez, porque bueno, yo lo machacé, porque se equivocó, mejor así, la verdad, se equivocó, no hubo una, que se yo, mi esposa, yo estaba, le dije, mirá, yo te tengo disculpas, yo sé que usted va a dar el duene, que lo demás. Unas cosas, a lo que yo la volteé con un hijo hace cuarenta, cincuenta años, yo no puedo estar tampoco mal, porque yo, en un momento, nosotros somos críticos, y la verdad, no lo critiqué mal, porque nos sacó un campeonato a un grupo como español, que está en la serie, y yo me estaba ayudando, listo. Y quiero, cuando él viene de atrás, una voz, y le dice, vos te juntás con cualquiera, eh, vos te juntás con cualquiera, eh, pero mal, eh, mal le dice. En la puerta lo tenés, y yo me devuelta, y era él, digo, mirá, justo estaba hablando de vos, porque yo le estaba diciendo, digo, a mí me parece que usted no está, así, eh, como en este puesto, quiere estar hablando, digo, mirá, justo estaba hablando de vos. Ah, sí, a mí no me tenía que hablar, y ahí me contesta mal, viste, entonces yo lo miro, me voy a escuchar, yo te estoy hablando bien, digo, querés hablar a solas, pero bien, eh, yo, mirá, estoy bien, era hablar a solas, vení, vamos a hablar a solas, entonces, se me arregla, y me estira con el bocadillo, que no me gustó, viste, entonces cuando me estira con el bocadillo ese, digo, mirá, me estás hablando así con toda la gente en la puerta, le digo, vení, vamos al costado, vamos al costado, porque ya no me gustó la manera que me habló. Entonces, le dije, mirá que a mí me operando en la cabeza, pero no en otra parte del cuerpo, le dije, viste, vení, vamos al costado, cuando le llegamos al costado, se mete dentro del hotel, y me deja pararlo, entonces yo cuando quiero ir, me para la seguridad, me para, me para los cosas, y la persona visita a mí me dice, Ricardo, déjalo, déjalo, ya está, está aquí el tranquilo, y los pibes, los pibes que cuidan la puerta, me dice, Ricardo, la verdad que estuvo mal lo que te dijo, pero ya está, déjalo, no te calenté, no te calenté, no te calenté, sos grande, médico, esos pibes no lo den seguridad, primero pide que te acasen los coches, ¿eh? Sí, sí, que laburan en la puerta del hotel. No, todo, normal, normal, listo, ok, ahí ya está, pasó, pasó, viste. Yo, igual estoy todos los días en el hotel, nunca me cruzó, nunca, ¿eh? Mirá que yo estuve todos los días en el hotel, crucé a todos los árbitros, crucé a los profesores, crucé a los doctoros médicos, a los estudiadores, pero a él nunca lo crucé, listo, yo hago la vida normal, porque yo no me voy a pedir a un hotel, yo me voy a disfrutar. Justo el sábado, voy a hacer el programa de televisión, vos crees que llevo el PN, el sábado, bueno, justo voy a subir la, viste, cuando llego una menos diez, estaban los árbitros ahí, porque le hacían despedida una comida en el balneario, entonces, voy a la escalera, yo fui solo, bueno, yo entiendo solo, yo siempre metí con los solos, yo entiendo con nadie, no voy a subir solo, entonces, voy a subir la escalera y justo me lo cruzó a él, cara a cara, los dos fueron en la escalera, entonces, él iba a pasar y yo lo encaro a él, yo lo encaro a él, o sea, porque me cruzo en una escalera de ochenta centímetros, hay que pasar por al lado. Te había quedado con bronca lo que te había dicho en la puerta al hotel y lo encarás. en locales locales ejecuta una cosa mira justo no encontramos de vuelta y así como yo no fui a pelear la única palabra que me salía en la única porque no tiene con qué usarme nada como no tiene nosotros somos críticos de las cosas malas y sigue diciendo lo mismo entonces me dice mejor que no estemos solas cuando me dijo así ya bueno para la cabeza le dije lo que tenía que decir al oído medio que se bajó y nos viera separar yo le dije otra cosa más pero sin disfrutar y le dije algo que le movió un poquito la cabeza algo que yo sé que no lo había decía al aire y que movió la cabeza cuando se ve la cabeza que va dando vuelta como un topollillo entonces cuando le dije eso él se va para abajo viste pero yo no se paran porque yo tengo la verdad si yo hubiera actuado en caliente y le faltaría el respeto al balneario la gente conozco hace muchísimos años y el dueño es un papá para mí que alarde también que subir un poquito hablé con los hijos de él y los hijos venían a hablar no sabían que había pasado y me encararon a mí digo no vea así fue yo estaba subiendo me hizo lo mismo que no sé y se acerca un referido a hablar conmigo y se me dijo este referido habla mucho boludeces él no puede hablar con feleta porque después de quitar el bar a todos porque nosotros no entendemos y cuáles son las boludeces que nosotros hablamos y no me contesta a ver si es una mentira de las cosas que pasan de lo que está pasando en todas las categorías como dirigen ustedes y nosotros tenemos familia tenemos hermanos tenemos tenemos familiares hijos no cree que nosotros no tenemos familia y los técnicos los jugadores y no y la gente que trabaja de esto no sufran como subimos porque las cosas hacen ustedes y ahí se calla la boca ahí se me cayó la boca y bueno entonces no te enojes y somos críticos ahora estamos la pregunta y adelante del dueño del bañal y se me dice no tengo esta pregunta en qué mentimos nosotros en la televisión en la radio porque sea una mentira yo me hago cargo y me miró y no me contestó porque no mentimos y me dice y bueno pero nosotros venía a tener como que tiene que hacerle el caso está bien entonces no vengas a copar la parada le dije bien si no podés contestarme no vengas a copar la parada y dice que no duro no me dijo mal y dice bueno pero vos tuve el otro lado y también tuve el árbitro pero nunca hice el desastre que hicieron ustedes y ahí se quedó callado se dio vuelta y se fue o sea que te encontraste en un momento en la carrera con él le dijiste algo que lo movió él te había dicho algo no 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 lo que lo movió fue a lo último la segunda pelea pero él las dos veces que yo quise hablar con él me atacaba siempre con la misma palabra porque no le salga otra cosa es como si pero fue una pelea verbal no fue física no 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 y después lo que sí yo le dije unas cuantas cosas cuando él me dijo otra vez viste como vos tenías tarado 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 la misma palabra que te sale que se ve que le molesta que le digamos muchas verdades bueno me dijo unas palabras que no correspondían y cuando me dijo o cosa lo agarré aparte le dije vení que quiero hablar a solas con vos me dijo no te va a convenir y cuando me dijo así lo invité a un costado y le dije me operan de la cabeza pero no de otros lugares y lo invité se metió dentro del hotel quedé quedé con bronca ese día lo invité a pelear las cosas pasan lo invité a pelear ahí empezó yo le dije vamos a un costado los dos solos y se metió para dentro del hotel con eso te digo todo qué pasó después justo me encuentro ayer en la escalinata ahora esperen esperen no sean impacientes lo volví a ver lo volví a ver cara a cara y yo le dije cité sí sí en el mismo hotel bueno para que para que para que se perdió la primera parte de la historia nosotros ya sabíamos que ricardo caruso lombardi en sus vacaciones si iba a convivir por llamarlo de alguna manera con los árbitros exactamente están de pretemporada en mar del plata en mar del salta las máximas autoridades la máxima autoridad de los árbitros es te aclaro vamos a sacar la palabra árbitro y vamos a poner la palabra beligoy está bien el que maneja todos los árbitros el que maneja todos los árbitros ahí está perfecto listo el que maneja todos los árbitros yo entiendo que caruso invitó a pelear a beligoy cuando estaba solo no se pelearon y cuando veligoy estaba con otra gente se quiso pelear yo interpreto eso que dice caruso me explota el teléfono me explota el teléfono se explota el teléfono todos han visto como tal en la oreja todos sanata todos sanata esperaba nunca le digo cuando estoy solo ven y vamos que estamos solos bueno no quiso porque vos te portaste mal con él por eso salió salió no 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 está enojado por lo que hablamos nosotros de él y de los árbitros hablemos en serio te tuvieron que separar y sí en parte sí sí me tuvieron que separar y te digo una mano porque quiero muchísimo porque quiero no no llegué porque contesta 10 porque porque soy muy amigo soy muy amigo para beligoy que en ese en esa aparición que tuvo por nuestro canal que es un canal abierto que es un canal que permite la multiplicidad de voces este lo que le quiero decir es que seguramente no se va a animar a venir acá o no se va a animar a hablar con nosotros porque obviamente va a pasar vergüenza así que que en los alcahuete le sigan contando la historia cuando empiecen a contar